Nos encontramos con el maestro David Wood, quien ha hecho una serie de estudios sobre el paso cenital del sol y él encuentra muy importante el segundo paso cenital del sol en la latitud de la Ciudad de México corresponde al 25 de julio. Pero él nos va a hablar más de estas cosas, de su relación con la fundación de Tenochtitlán, lo cual es un hecho extraordinario. David, por favor, ¿nos podrías platicar tu punto de vista respecto al paso cenital y Tenochtitlán? Muy buenas noches. Sí, claro que sí. Bueno, de entrada les podremos decir que desde hace más o menos 40 años los grupos de mexicanidad vienen celebrando la ceremonia por la conmemoración de la Fundación de México Tenochtitlán. A nosotros nos ha tocado ir elaborando después de mucho tiempo la investigación histórica y con sus fundamentos también arqueoastronómicos para este acontecimiento. De entrada en este año les comentaremos que es muy importante porque según estas investigaciones que hemos realizado estaríamos celebrando los 700 años, el séptimo centenario de la Fundación de México Tenochtitlán. Se dice fácil, esto es algo más allá que un centenario, que un bicentenario. Muy pocas ciudades en el mundo tienen ese privilegio de tener la memoria viva y el recuerdo de siete siglos de que fue fundada su ciudad. Dicho esto, pasaremos a fundamentar iniciando con lo que está escrito en el Códice Mendoza, un códice muy famoso, muy conocido y de los más importantes para el conocimiento de la historia del pueblo mexica-tenosca, que mucha gente lo conocen como aztecas. Bueno, ahí en el Códice Mendoza específicamente se señala en una glosa que la Ciudad de México fue fundada en el año 1324, lo cual corresponde al año CETECPATL. Por eso de 1324 a 2024 se cumplirían los 700 años. Por otro lado, hay una lámina, la primera lámina que es muy importante, en donde se encuentra justamente la representación del águila sobre el nopal y los elementos que han integrado en parte a nuestro escudo nacional. En esta lámina se encuentra rodeada por toda una secuencia de años de la manera como lo escribían y como lo representaban los antiguos tlacuilos, los sabios, los tonalpouques, que conocían de los sistemas calendáricos y la forma de medir el tiempo. Entonces, ahí se señala justamente 52 cuadritos, pero uno está representado por una ventana, que es la ventana de introducción. Entonces, en realidad, señalados por años serían 51 y el uno pedernal, así como también lo señalan en las glosas, es en donde se da toda la explicación de cómo es que los fundadores Tenoch, Cuaucoa, Acholohua, llegaron a este lugar después de haber librado una batalla en el cerro del Tepetzingo, que está frente al aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí toman el corazón del guerrero Copil. Este corazón va a ser depositado en el centro de la laguna y es ahí el lugar, casi casi como diríamos, como la tierra escogida o sagrada, para realizar la fundación de la Ciudad de México, puesto que el símbolo del águila, que los guió durante toda la caminata, desde que salen de Aztlan en el año 1064, como señalan fuertes como Chimalpá y Concleguanitzin, también un año uno pedernal, exactamente a los 260 años, nótese, 260, se produce este portento de ver representada el águila, que es Huitzilopochtli mismo, el sol mismo, parada sobre el nopal, que representa el eje del mundo, así como la ceiba, para los mayas, lo que conecta al plano celeste con el plano terrestre, con la región del inframundo, y en torno a este nopal, también la presencia de una serpiente, que no siempre es representada, por ejemplo, en el Códice Mendoza no se representa, y sobre todo en la escultura principal y fundamental de Manufactura Mexica, que es el conocido Teocali de la Guerra Sagrada o Teocali de la Fundación, en donde se encuentran inscritas dos fechas, el año Z-Tecpar, correspondiente a 1324, y el año 2-Cali, que corresponde a 1325. Y que esto se aclara según otras fuentes, entre ellas de las más antiguas, como la historia de los mexicanos por sus pinturas, transcrita por uno de los primeros frailes franciscanos que llegaron a estas tierras y aprendieron la lengua náhuatl, y además corroborado por otros frailes de los primeros doce que llegaron como motolinía, que efectivamente es en el año 1325, en el Dos Casas, cuando se construye, se empieza la construcción del Templo de Huitzilopochtli. Por eso tenemos una doble celebración, que iniciaremos en este año con el portento, con el momento de la visualización de este mágico momento del águila parada sobre el nopal, y su continuación al año siguiente, que será el año 2025, para los 700 años, en lo que también se va a seguir hablando mucho acerca de este proceso fundacional. Ahora, acerca del momento, de la fecha en que esto sucedió, y por qué es que identificamos al águila como al sol, pero específicamente en el momento astronómico, cuando pasa por el cenit, ya ha pasado a calendario gregoriano, según las efemérides, el 26 de julio de cada año. Ahora, ¿por qué en este caso muchos compañeros señalan que el fenómeno del segundo paso del sol por el cenit se produciría mañana 25 de julio? Simple y sencillamente porque estamos contando en calendario gregoriano. Bueno, en primer lugar, porque la única fuente histórica, la más antigua que encontramos, que menciona la fecha como tal, proviene de la biblioteca de los Alba Islizocchi, códices originales, documentos, pictografías, que estuvieron en poder de la familia Islizocchi, y que pasaron a manos de don Carlos de Sigüenza y Góngora. Y es él que nos deja en uno de esos preciosos documentos la fecha ya pasada al calendario juliano, que era el que estaba operando en aquellos entonces, y que don Carlos de Sigüenza y Góngora hace las acotaciones de decir, esto habría que corregirse en función de la regla que operó en el año de 1582, había que hacer este ajuste de las fechas dadas en calendario juliano para pasarlas al calendario gregoriano. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta que esta fecha histórica correspondía ni más ni menos al 26 de julio de ese año, de 1324, pero que además el 26 de julio exactamente la latitud de México-Tenochtitlán, y como ya dijimos, salvo en los años que son bisiestos, como este caso, tocaría el 25 de julio, pero que corresponde siempre calendáricamente a un día all-in de la cuenta del calendario mexicano.